Más, más adelante. ¡Dargo, largo! ¡Darra, reina! ¡Judy! ¿Estás bien? ¡Judy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Judy! ¡Fronte como pase! ¡Tiro libre! ¡Tiro, tiro! ¡Ey! ¡Mira a fondo, fondo! ¡No! ¡Una pelota! ¡Bombe! ¡Bombe, guampá! ¡Bombe, guampá! ¡Bombe, bravo, bravo! ¡Bombe, bravo! ¡Bombe, bravo! ¡Bombe, bravo! ¡Bombe, bravo! ¡Bombe, bravo! ¡Bombe, bravo! ¡Oh! ¡Dalo! ¡Dalo, ¡dalo! ¡Dalo, plausible! ¡Dalo! ¡Dalo, Damanti! ¡Seguro uno! ¡Dalo! ¡Hace 4al! ¡Boooh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Donde se ven! ¡Vamos! ¡Donde se ven cuando se ven! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Yo estoy en la pelota, boludo! No, no! ¡Jueves, nunca podés ser fuera esa pelota! ¡Aguanta! ¡Chico, chico! ¡Listo! ¡Los latíes que muerto hay que... ¡Boludo! ¡Pá rápido! ¡Para! ¡La orden! ¡La orden! ¡La orden! ¡La distancia! ¡La distancia conservate! ¡Gracias! 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 ¿Verdad? Me están marcando, me están matando a mí. Fondo, fondo. Mirá, Tati. Volé, volé, volé. Volé, volé. ¡Curálo, curálo, curálo, curálo! Pasá, pasa, pasa. Fijala. 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 Fijaló. 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 Che, acá. Fijaló. Fijaló. ¡Solo, solo! ¡Dale, bro! ¡Dale, negro! ¡Fase después! ¡Vaya! ¡Todo volando! ¡Todo volando! ¡Se van a solo! ¡Nero por el costado, boludo! ¡Todo volando! ¡Todo volando! ¡Ven acá! ¡Ven atrás! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda, a la mierda! ¡A la mierda, a la mierda! ¡Ejo de la...! ¡Ejo de la...! ¡José, José! ¡José! ¡José! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Piráte, Sando! ¡Quédate! ¡José! 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 ¡Se llevó así por arriba, hijo de puto! ¡Mirá, girá, girá! ¿Aligó? ¿No salió Juan? ¡No salió! ¡Una acá! ¡Ey! ¡La lucha de su madre! ¡Dale! ¡Una parte de... ¡Túbilo! 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 ¡Ale, Frank! ¡Un huevo, eh! ¡Ale, Frank! ¡Bien, Jori! ¡Bien, Jori! ¡A colocarlo! ¡A fijate! ¡Bajo fuerte! ¡Ja, ح! ¡Justo! ¡Ale, Frank! Sí, juega atracio! ¡Bien, bien! ¡Ale tío! Moncho, módete! ¡C colours! ¡O Après fuego! ¡Ey! ¡Sí! ¡AAAAauta Сейчас! ¡GI a la espalda, Moncho! ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Budy! ¡Budy! ¡Suscríbete! Arco Música ¡Suscríbete! 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 ¡Aprupulalo! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Gracias! 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 ¡Bien gordo! ¡Bien, Sati! ¡¿Pasá hasta adelante ahora, gato?! ¡No se puede! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Volé, volé, si no! Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Salió! ¡Salió! Intermedio, Moncho, intermedio ¡Seguí, Moncho! ¡Bajame la paz, boludo! ¡Eh! ¿Le van a igual estar las tres ahí? ¡Sí, amigo! ¡Siento atrás! ¡No te calentés! ¡Negro! ¡Negro! ¡Sí! ¡Abró abajo, ambi, ambi! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Abró abajo, cállelo! ¡Abró abajo, cállelo! ¡Para abajo, cállelo! ¡Para abajo, cállelo! ¡¿Viste? ¡Esto! No, 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 no Medio No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no